Hola, bienvenido a Dios ExisteV. ¿Has pensado alguna vez en la desaparición de la democracia, de esta democracia, de este sistema de relación de seres humanos con seres humanos que hemos ideado los hombres a partir de la ley natural? No te quepa la menor duda. La ley natural es la ley puesta en la naturaleza y en el ser humano por Dios mismo que fundó la naturaleza y creó al ser humano para que viviera dentro de ella sometida a unas leyes. Viene esto a cuento a que la Universidad San Pablo CEU de Madrid con el patrocinio del arzobispado de la comunidad de Madrid va a poner en marcha un grupo o un conjunto, mejor dicho, un conjunto de conferencias, charlas, seminarios, etcétera, sobre eso, el futuro de la democracia. Verás, la democracia parte de un principio único entre los animales de la tierra, el ser humano. El ser humano sabe distinguir el bien del mal. El ser humano lleva impreso en alguna parte de su conciencia, de su corazón, si quieres decirlo de otra manera, de su espíritu, de lo que quieras llamarle, una clara conciencia de quién es y de cuáles son los límites. Y esta sociedad nuestra está yendo contra la ley natural. Y eso es inmediatamente el hundimiento de todo el sistema. El hombre no puede entrar en los ámbitos de Dios o se rompe todo lo que él ha creado. Te voy a dar una anécdota que no deja de ser más que una anécdota infantil, si quieres. Fíjate, durante el invierno se producen enfriamientos, resfriados y quien lo cura, la vitamina fundamental es la vitamina C, que la posee la única fruta que se da en el invierno. La naranja. Ya te digo, eso es, pues, una anécdota muy simple, una anécdota insignificante. Pero fíjate cómo la naturaleza hecha por Dios se acomoda a los seres que Dios ha puesto en esa naturaleza. Cuando el hombre rompe los moldes, se erige en Dios y crea su propia ley natural, va camino del fracaso. Nada, te decía esto para hacerte pensar sobre ello un poco. Pensar siempre es bueno y es lo distintivo del ser humano. Te espero mañana aquí en Dios Existe V. No faltes.